¡Cuidado! ¡Atáquenlos! ¡Va a ver más! ¡Vamos, Alfonso Córdoba! Hoy día te casas con aquel hombre que no lo quiere Tus padres me despreciaron por no tener dinero y profesión Gotitas de lágrimas hay en mí Gotitas de lágrimas hay en mí Por no tener dinero ni profesión Tus padres me despreciaron Gotitas de lágrimas hay en mí Hoy día te casas con aquel hombre que no lo quiere Tus padres me despreciaron por no tener dinero y profesión Gotitas de lágrimas hay en mí Gotitas de lágrimas hay en mí ¡Vamos, Alfonso Córdoba! ¡Vamos, Alfonso Córdoba! ¡Vamos, Alfonso Córdoba! ¡Vamos, Alfonso!